Buenas tardes compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, al mismo tiempo que el mío cordial, saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De conformidad con los artículos 51 y 73 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, siendo las 13 horas con 8 minutos del día lunes quinceanero del presente año. Damos inicio a la sesión ordinaria de esta comisión y para efecto de verificar el pólum legal, le solicito a la Secretaría Técnico registrar la asistencia. Buenas tardes, como lo indica el cumplimiento de su instrucción, regidora, presidenta, con promedio con los equipos de la Secretaría del Ayuntamiento de los Fundacionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Buenos Aires, José Luis Conrad, los bárbaros de asistencia. Regidora Bucar María 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 Frías, presenta. Regidora Bucar María 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 Azul, presenta. Regidora Bucar José González, presenta. Envía justificación para su bárbaros de asistencia. Regidor Bucar, Alejandro Buenaventura Hernández. Gracias por la presentación. Regidora Presidenta Guadalupe Villasenar Fonseca. Presente. Hago de su conocimiento que se encuentran presentes tres integrantes de los cinco regidores que conforman esta comisión, por lo que conformidad con el artículo 51, 76, fracciones 7 y 8 del decreto para el procedimiento de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalaglisco, se declara la existencia de formular para sesionar y varios dos escuelos de trabajo que se sesione. Solicito al Secretario Técnico de lectura al orden del día. Como lo indica, se procede a lectura al orden del día. Número 1, listo de sesiones de creación del complejo. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura con su caso aprobación del acta de sesión ordinaria celebrada el pasado 5 de diciembre del 2023. Número 4, aprobación de la convocatoria de la RON Coalito-Nalí con las modificaciones ya establecidas en la mesa de trabajo anterior. Número 5, asuntos varios. Número 6, señalamiento de fecha y grama de la próxima reunión de comisión. Número 7, asuntos varios. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica. Les pregunto a ustedes si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando su mano. Continúo a decir el paréntesis. Como lo indica, se procede al tercer punto del orden del día que tiene que ver con la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 6 de diciembre del 2026. Se pone a su consideración el que se omita la lectura en razón de que se les quiso llegar a sus correos electrónicos para su revisión y observaciones en su caso. Por lo anterior, someto a votación el que se apruebe su contenido. Quien esté a favor, manifestarlo levantando su mano. Continúo a decir que el cuarto punto del orden del día que es la promoción de la convocatoria en la reunión cualitonal y con las modificaciones ya establecidas en la mesa de trabajo anterior. Respecto a este punto del orden del día, se les hizo llegar a sus correos la convocatoria con las modificaciones ya acordadas en la mesa de trabajo anterior. Por lo cual, pongo a su consideración el que se apruebe dicha convocatoria. Quien esté a favor, manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Continúo. Como lo indica la regidora presidenta, se pasa al cuarto punto del orden del día que es asuntos varios. Pregunto a ustedes si tienen algún asunto vario que presentar para que el secretario técnico haga el debido registro de oradores. No, ninguno. Gracias. No habiendo asuntos varios que presentar, le solicito al secretario técnico que continuemos con el orden del día, por favor. Como lo indica la regidora presidenta, el quinto punto es el señalamiento del día y horas de la próxima sesión de la comisión. Respecto a este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para lo cual se les estará convocando en tiempo y forma. Para concluir la presente sesión, le solicito al secretario técnico que pasemos al último punto del orden del día. El sexto punto del orden del día es la cláusula. Para antes de concluir esta sesión, hago de su conocimiento que en el punto sexto, la ceremonia de reconocimiento público a los electos ganadores se realizará en sesión solamente del ayuntamiento. En el patio Miguel Vidal Costilla, en la presidencia municipal de Tonalá, Jalisco, viene establecido con apego a un acuerdo que es el 650, pero ya ellos, por parte de la Secretaría General, nos harán llegar el acuerdo que respalde dicho evento. Es cuanto. Gracias. Bueno, ¿Cómo se puede hacer? Sí, también está parte. Lo del orden del bicentenario, tonalada 150, bueno, aquí sí lo quitamos, pero en la de ellas, claro, lo que es el 1,3, es el 1,3, el 2,3, 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 el 2,3. Pero esto ya es por tema de Secretaría General, lo que lo establece, lo de... Sí, 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 bueno, gracias. Agradeciendo la asistencia y participación de todos ustedes, siendo las 13 horas con 13 minutos, del día en que se actúa, se dan con ruidos los trabajos de la presente sesión de la Comisión de Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.